Son al menos 800 pesos los que podrían cobrarle como multa a quienes se dedican a realizar llamadas falsas o de broma si es que son identificados por los elementos de la policía municipal, comentó el director de seguridad pública y tránsito municipal en solidaridad, Juan Martín Rodríguez Olvera, quien informó que en esta temporada alta estas llamadas se incrementan considerablemente. Se incrementa el número de visitantes sobre todo, viene mucho turista extranjero, viene mucho turista nacional, es lógico que se incremente este tipo de llamadas, no tenemos el porcentaje, porque también es muy cierto que también es en base a la propia telefonía, en muchos casos como sabemos que la llamada es sin gusto alguno, bueno pues también se incrementan las llamadas de broma, que eso desgraciadamente tenemos un porcentaje muy alto que hace razón del 92%. Comentó que son alrededor de 3.400 llamadas que se reciben diariamente, número que crece cuando llega el fin de semana y agregó que hay zonas que se tienen detectadas como lugares desde donde se hacen muchas llamadas de esta naturaleza. Zonas tradicionales, lo que viene siendo la Colosio, la Gidal, un poco la zona centro y ahora también ya Villas del Sol, que es un lugar donde hay un fuerte asentamiento humano y por consecuencia pues también se dispara ahí la dinámica y la problemática. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.